Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Edith Vicente, tengo 42 años de edad. Quiero compartirles de los 90 nutrientes, un producto maravilloso, extraordinario, que ha transformado mi vida. La ha transformado porque yo padecía de un cansancio crónico. Mi actividad, soy enfermera, tengo 19 años, de la cual la mayoría he estado en el turno nocturno. Entonces, pues siempre cansada, siempre con sueños, siempre apática, un humor que con cualquier cosa explotaba. Me di cuenta que era por falta de nutrientes, que el ritmo de vida que llevamos en esta ciudad, todas nuestras actividades, hacen que esto aumente. Entonces, siempre había estado yo buscando algún producto que cubriera esas necesidades, esos requerimientos de mi cuerpo y al fin lo he encontrado. Una amiga me compartió de esto y me di a la tarea de investigar, de conocer al Dr. Joel Wallach, el creador de los 90 nutrientes, de hacerme la desintoxicación del hígado, de limpiar mi organismo. Siempre he sido de comprensión delgada, pero eso no quiere decir que haya sido una persona sana, sino que a mi cuerpo también le faltaban esos nutrientes. Tenía depresión, eso ha desaparecido. Mi familia, mis hijos también padecían problemas de salud, como crisis de asma, como gripas frecuentes, falta de atención en la escuela para hacer actividades escolares. Todo eso se ha transformado. Mi vida se ha cambiado y esto quiero compartirlo contigo. Date la tarea de investigar, de conocerlo y de poder transformarlo. Gracias.